Saludos, le habla Lorena Ortiz, especialista en educación y bienestar del Plan de Salud Menonita. Las visitas al médico son importantes para mantener nuestra salud en óptimas condiciones. Se recomienda que, al menos una vez al año, visitemos nuestro médico para las pruebas preventivas. Las personas con enfermedades como diabetes, cáncer, condiciones del corazón, riñones y pulmones deben visitar a su médico cada tres a seis meses. Las visitas de rutina permiten ver cómo está su salud y dialogar sobre los resultados de las pruebas realizadas. Las pruebas preventivas que necesita dependen de su edad, sexo e historial familiar. El detectar a tiempo y recibir atención médica adecuada permite manejar su condición de salud y evitar las visitas a sala de emergencias. El mantener visitas regulares con su médico le ayudará a tener una mejor comunicación con su médico y establecer un plan de cuidado de acuerdo con su condición de salud. Recibir seguimiento acerca del control y manejo de su condición. Hable con su médico si aparecen síntomas nuevos. Describa qué siente, cuándo, dónde aparecen y por cuánto tiempo los ha tenido. Al visitar a su médico también podrá aclarar dudas o preguntas que pueda tener sobre su condición y las medicinas que toma. Haga preguntas si no entiende algo. También podrá obtener referidos para las visitas con otros especialistas para la prevención de condiciones secundarias. Y finalmente podrá hablar con su médico sobre su salud mental. Muchas de las condiciones físicas pueden verse afectadas si no cuida su salud mental. Su médico puede referirlo a un especialista si presenta síntomas de ansiedad o depresión. Tome control de su salud y mantenga sus citas médicas al día. Para más información acerca de cómo cuidar su salud, síganos en nuestras redes sociales como Plan de Salud Menonita. Y recuerde que Plan de Salud Menonita está en todo Puerto Rico.